hola amigos y amigas bienvenido a la solución hace más o menos aproximadamente en el 2017 en la última vez que hice poste de cemento muchas veces he hecho no siempre me salió espectacular muy práctico muy rápido hago yo esto lo hago para que usted lo haga para su terreno si tiene su casa quiere hacerlo queda muy bonito después lo pinta de blanco como lo hice la última vez no y porque sale económico muy económico los moldes mirando sale una fortuna imagínese que usted compra un molde si hace todo el poste de cemento de su casa más o menos yo te juro que sí no porque no gasta mucho material y el molde que sale una fortuna así que yo lo voy a enseñar en otro vídeo ahora lo voy a enseñar de otra forma cilíndrico con agujero en el medio y acá que venden en internet está bueno porque es fácil el molde así que el molde ese sería muchísimo más caro le vamos a enseñar para que usted lo haga para su casa o inclusive para hacerlo usted y venderlo es un buen negocio eso así que veámoslo de la computadora bueno esto es lo que yo le quería mostrar que es muy bonito muy lindo vamos a agarrar algo vamos a ver que tiene un agujerito acá con un cañito bueno y es fácil no vamos a ir mostrando estas imágenes que lo diseñé que está fácil hacer el molde acá vamos a mostrar por parte viste que tiene un hierro dos hierro tres hierro cuatro hierro cinco hierro seis hierro hierro del seis y en la malla que hablamos el anillado el aro le vamos a hacer de 4,2 más o menos un aro cada 20 centímetros de distancia no para que quede armado bueno lo que vamos a usar es un caño de 160 pvc reforzado no y bueno acá adentro de eso va a haber un caño de 62 caño de apvc también no vamos a y acá vamos a tener los hierro no como dice acá los seis hierro no así acá tiene 160 de de diámetro lo que vamos a necesitar es en realidad son dos una tapa en realidad vamos a hacer una tapa vamos a hacer dos pero una y una tapa de 60 una de 60 esta y un caño de 160 y un caño de 160 vamos a ir esta es una idea una hay otra idea supongamos que para los hierros para que quede bien ya tiene que comprar una tapa un ejemplo una tapa o no no pero una tapa de comprar o voy a comprar dos tapas o dos tapas o tres tapas digo o una sola tapa con una tapa yo creo que con una sola tapa haces todo pero en este caso vamos a mencionar tres tapas no con un compás marcar acá 12 del centro 12 centímetros y hacer para hacer un agujero bien este diagramado agujerear ambas tapas no con mechar el del ocho entonces para estos anillos esto va que va a tener circunferencias ahora lo vamos a mencionar todo adentro y entonces sepate que viene armadito redondito después lo va sacando las tapas viste ya te queda armadito si muy muy práctico acá es un ejemplo como yo dibujo un arquitecto que no es arquitecto pero yo me amaño viste esto tiene 160 por 160 y en la circunferencia del caño de 160 dentro de eso está el de 60 este cuadrito de 60 y acá va y el hierro o sea que de 12 no de circunferencia acá tiene dos centímetros libre y acaba que va a quedar tres en realidad porque está el hierro acá no pero para que te quede bien presentado entonces ahí más o menos para que te dé una idea como hacer para hacer un agujero que te quede un solo molde ahí vemos o como dice acá marcar en una madera a mí me quería una madera cuadrada así el círculo de 160 lo marcas bien con un lápiz ahí y con el compadre después el otro lo marcas bien donde va el otro y ahí ya se lo agujela en dos maderas dos maderas como esta y entonces te queda diríamos bien así bien en una mesa tranquila larga lo apoyas y te lo vas dando vuelta al cuadrado y quedas bien sentado práctico para trabajar y atar todos los hierros que salen acá me parece más práctica esta opción muy bien ahora acá está el molde al caño hay que cortarlo bien al medio el de 160 estoy hablando no el de 60 el de 160 lo cortamos bien al medio entonces tenemos que hacer como una especie dos medio cajón acá vamos a hablar de un poste de 2 metros 20 o sea que tenemos que hacer medio cajón de 2 metros 20 ambos medio cajón porque fíjate acá tiene este medio cajón de unos acá tiene un 80 de afuera porque este tiene 8 centímetros 8 centímetros 8 centímetros 8 centímetros 8 centímetros 8 centímetros porque es la más práctica para que algunos lo ataban con alambre yo me acuerdo que hace panza no es lo mismo y esto va a quedar bien prolijo entonces es fácil es un molde perpetuo que te queda un molde perpetuo no puede hacer dos o tres moldes si quiere pero puede hacer dos moldes si quiere el tema es por el argol vamos a ver ahora ahí está ahí está entonces el molde ponle que va a tener dos metros 20 con dos así que tenga uno en cada más o menos 20 centímetros del piso con la madera sostiene ¿no? este va a estar clavada al medio cajón este y este este y este y solo con una maderita que ya está medida vos la juntas y con un buloncito acá en los cuatro lugares y listo queda prensado ahí y ya te queda justo ¿no? y el otro el otro la parte del fondo va a ver un fondo lógico así como esto en el centro va a estar la tapa de 60 que usted mete el caño adentro ¿eh? y queda bien centrado el caño de 60 y después yo después mete usted o antes mete los hierros acá y después el caño de 60 como tú quieras da igual como de qué orden lo ponga va a quedar exactamente bien diagramado un bulon con tuerca dice acá bueno y hacia arriba yo digo arriba si la parte de arriba abajo puede hacer este bueno nosotros tenía una como usted vos más quieras porque tiene que estar parado esto esta es la parte de arriba ¿no? una maderita no que esta madera siga ¿no? sino otra madera para que te quede libre esto 5 centímetros para poder cargar de acá ¿no? entonces este va arriba para que salga el caño de 60 para arriba un cachito entonces vos lo cargas una idea lo cargas viste bueno ¿no? entonces te queda bien ¿no? puede ser más largo el caño puede pasar los 4 metros para no desperdiciar entonces lo cortas ahí puedes cortarlo más largo bien hasta arriba ¿no? no importa ¿no? no necesitas desperdiciar este no no le metes los 4 metros o 20 ahí arriba y bueno lo dejas ahí no 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 hay problema eso se une nunca hay desperdicio estos caños ¿sí? muy bien acá viste que para poner el alambre no te olvides que esto va a tener ahuecado va a ser difícil entonces vamos a volver acá a esta imagen nuevamente ves que tiene un cañito acá porque si bueno no tiene un cañito si le voy a hacer un agujero acá pero va a ser difícil meter los alambres justo allá abajo si no tiene un cañito ¿no? cada que esto es que esté ahuecado así que va a ser importante que ponga ese cañito ¿sí? para meter el alambre estuvimos hablando de esto ¿no? a ver este es el acá este estuvimos hablando ese el cañito rígido hay cañitos rígido de de luz que tienen negro que viene de 10 milímetros o sea de un centímetro pero ese es muy escaso muy escaso es posible que lo busque y usted no lo termine no lo encuentre ¿no? así que yo les recomiendo no hay una diferencia no hay no no lo de verita que compre de 5 octavos o de que son 16 milímetros ¿no? y lo mete ahí porque no veo otro caño más este no hay otro más chico me gustaría de 10 milímetros de un centímetro hay hay a la venta pero es no lo cualquiera lo vende salvo que usted lo busca por mercado libre ¿no? pero bueno bueno no hace la diferencia mete en un cañito rígido y lo corta para meter el alambre ¿no? entonces usted esto queda ahuecado acá entonces usted lo mete ahí ¿sí? un ejemplo este acá ve acá usted lo mete aquí el caño los dos caños que están ¿no? entonces usted lo que ha ahuecado ¿no? acá tiene unos 70 el poste y de acá 70 para enterrar más la última ¿no? y acá va a tener menos 50 va a tener para enterrar digo que con eso está bien 40 centímetros más que eso ¿no? y bueno acá hay 6 centímetros de un metro 60 un metro 70 el poste ¿no? unos 70 acá me equivoqué acá no está bien ahí ¿no? más o menos así que volvemos a retirar esto es importante los medios cajón porque usted se ha visto que hace las columnas de de viga esta que hace las vigas y dentro con alambre con todo y esto lo tenéis gastan muy poco dinero a comparación de un molde un molde de chapa para hacer poste cuadrado solo el molde una parte sale 60 mil pesos argentinos casi 200 dólares usted con con 50 dólares compra todo eso menos 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 que te dice no te dice si poner 50 dólares como mucho el caño es caro un poquito pero 50 dólares son 17 mil pesos menos con 10 mil pesos 50 dólares usted gastaría para hacer un molde en realidad haría dos moldes porque un poste sale 440 y a usted le sobra le faltaría 40 centímetros de caño para hacer por eso saque la cuenta para que no le sobe hubiese comprado un caño más y bueno pero eso tenía que ver su presupuesto yo acá le va a sobrar un metro ochenta de caño para hacer y le va a faltar después 40 centímetros para hacer otro molde pero es la realidad que no caro el de 160 nomás bueno querido amigo espero que le haya se ha reunido el video bueno como vamos a hablar del material que usamos este bueno el hierro del 6 dijimos 4 6 hierrito del 6 bien reforzado hacia el poste no 6 hierrito del 6 4,2 cada más o menos un poquito más largo que el que esto va a estar acá para acá otro para acá y otro para acá así más o menos de los anillos el anillo sabe cuánto va a tener el diámetro que yo no lo marqué acá el diámetro total si estás acá vamos a mirarlo acá el anillo 38 centímetros de circunferencia del anillo de hierro o sea que usted tiene que cortar un hierrito de 4,2 44 como mínimo para que se cruce ¿no? y con un mismo pedazo de caño usted va haciendo el molde lógico ¿no? me parece que es más prolijo con un mismo caño ¿no? hacer un pedazo de caño y haciendo la circunferencia así que atarlo ¿no? así que 38 centímetros tiene circunferencia usted tiene que comprar un hierrito de largo 44 más o menos ¿no? para que usted le dé a idea y no olvide que estos cañitos tiene que ponerle con la mecha usted lo va a meter está el otro caño acá adentro y lo va a meter adentro ¿no? entonces bueno ahí y bueno y como tienes que marcar una vez que vos marque vas a tener que marcar el caño este el caño este caño de 60 la parte de abajo vas a tener que marcarlo cuando haga el agujero marcarle con algo bien con una pintura para que con dos rayitas así ¿no? con dos líneas así entonces tienen que coincidir las líneas en el molde con el caño entonces al volver a alinear esas líneas o puede ser con una ranurita de una sierra simplemente o pintura tanto el caño la tapa y el caño ¿no? la tapa y el caño el caño tiene que estar una ranurita o sea si el caño eso ha metido dentro y la madera entonces usted mete justo el que tiene que coincidir las dos ranuras ambos costados y los agujeros van a coincidir todo eso es simplemente para no mirar a ver si coincide o no coincide bueno entonces hay que tener esos detalles nomás bueno no olvidemos que esto dije acá que esto tiene que estar atorniciadito con tornillo de autoperforante los negros ¿no? acá acá y cada tanto en dos metros iría tres tornillos acá más o menos cuatro tres acá tres acá tres acá tres acá en la línea ¿no? y queda firme no sé no sé cuando usted lo prensa esto queda choca bien acá se junta bien y le pone cuatro tornillos este buloncito ahí y ya está mira no necesita apretarlo demasiado simplemente con la pocha lo mete ahí ya está o sea no necesita más que eso o sea ni siquiera necesita con bulón con tuerca digo simplemente meterle el buloncito ahí listo porque no se va a abrir ¿sí? eso es importante y no se va a perder nada es importante que busque un lugar donde esté parado esto ¿no? es más si quiere esta parte lo puede amurar a la pared o sea a la pared a un costado de una pared donde usted acá con un tarú o algo lo sé que usted quiera amurado a la pared parado entonces simplemente el otro lo apoya y bueno esto tiene que estar cortado lógico ¿no? y lo pone lo apoya en la pared y sube y lo carga algo sea práctico bueno amigo el material el material el básico común es tres por uno yo diría que lo refuerzo un cachito acá yo a los a los postes de cemento siempre lo reforzaba dos por uno ¿qué quiero decir dos por uno? bueno vamos a tener que poner dos de arena ¿escuchó bien? dos baldes de arena un balde de cemento y medio de piedra no abuse la piedra no abuse la piedra así que vamos a decir dos baldes de arena dos baldes de arena un balde de cemento y medio de piedra no mucha piedra porque todo esto pretensado tiene muy poca piedra y si usted quiere que se seque rápido bueno le animaría que lo lo haga en el le ponga un poco de acelerante poquitito eso lleva poquitito y seguía diez minutos exageradamente y quince minutos exageradamente cada quince minutos saca el molde y ya está seco o sea si como mucho quince minutos si le pone acelerante así que bueno amigo muchísimas gracias espero que le sirva cualquier consulta debajo usted me llama al whatsapp si acá está el celular no está todo negro acá le puse mi señal y se ponele color porque bueno ahora se puso negro bueno acá le vamos a mostrar algo acá gracias amigo